Se le está brindando al sector agropecuario herramientas como para poder ir mejorando, ir viendo, ya estamos pronto al cuarto remate de reproductores de cabañas integradas, así que como para ir viendo ya el perfil y lo que quieran ir eligiendo a futuro e ir capacitándolos también, que nos viene bien a todos estas capacitaciones, por ejemplo hoy del ingeniero Canosa. ¿Cómo está programado el nuevo remate que van a llevar adelante en el mes de julio? Bueno, el día 6 de julio ya va a estar toda la vidriera comercial y van a estar los animales ya en los corrales, así que a disposición de la gente que quiera ir, el público en general que quiere ir a visitar, a recorrer tanto los reproductores como la vidriera comercial. Y el día viernes 7 de julio va a ser el remate que, bueno, esperemos que nos sigan acompañando como todos los años lo hacen los productores de la zona, de distintos lugares. Y una vez más, la Mutual del Grano, a pesar de toda la incertidumbre que hay en la parte económica, la inflación, tenemos un muy buen plan de financiamiento y seguimos apoyando al sector ganadero que creemos que con la genética es la forma de crecer, no quedan muchas opciones más que apostar a la genética, al trabajo, a brindarle todo lo que podamos desde la Mutual a todo el sector agropecuario. ¡Gracias!